¡Hola, hola, hola, amigos y amigas de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal de Casi Ángeles, temporada 3, capítulo 25, comienza... Si no dice en el título, lamentablemente le voy a tener que decir... ¿En serio? ¿Hago mal? No, soltera está, pero... ¡Te voy a matar! ¡Que sepas en la paz, Ozanamín! Nombre de los personajes... ¿Por qué? ¡No hay letras! Bueno... Nos quedamos sin ver... ¡La pone con el lápiz! ¡Pone la letra con el lápiz! ¡Ay, Dios! Tampoco, Ayu... ... El negro... ¡El negro! ¿Qué decía? El negro... ...por... ...tero. El negro portero. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Paposa! ¡No! ¡Cómo te llaman! ¡Remo! ¡Naciste en pavote! ¡Pavote! 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 ¡La calla! ¡Cásame esto, papá! ¡Eh! ¡Gano tifo! ¡Gano mi caballo! ¡Garpame! Eso te pasa por postar, metito. Siempre con otra amigo, ¿eh? Te voy a matar, te voy a matar. Te voy a matar, te voy a matar. No por la niña que te ha sacado hace años. Pues, me voy sent... Me voy sent... Me voy sent... Me voy sent... ¡No trabajas! ¡Vamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Arregló la reja? Es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Bien! ¡Toma el Nicomino, mojo, Pepito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! Los de perocudean, pobrecito. No me pregunto tanto, che. Me... La Irma... ¿Está con... con el bomboceno? Ese tío tiene papá. Solo la Irma sabe el nombre. La Irma... ¡Ahí está la Irma! ¡Eh, ahí Irmita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mate Irmita! ¡Pobre madre! ¡Pobre madre! Los nobles filipones. Tiene peperina. ¡Mmm! ¡Tiene peperina! ¡Peperina! Pepe, pepe, peperina. ¡Y cómo me haces rememorar mis pagos! Yo, la Yoli, típica provinciana, vine a la capital llena de pajaritos de colores. ¡Mmm! Gracias, Yoli. No sabe el carnaval, el cariúga de toda la mañana. ¡Hala con la boca vacía, mía! ¡Se usa para ti a la nena! O el nene, no sé el sexo. Es nena. ¡No, la vi! Si estás escracho, es nena. Si es nena, estás bárbara. El papá apareció, no sea chismosa, mecha. ¡El papá te hago! Irmita, solo le importa ser mamá. El papá debe dejarme no te hago. ¿Sí? Brillito y esmalte. ¿Sí? ¿Dios? ¡Ya, es ocho! ¡Ay, Yoli! ¿Cómo? Lo peor de todo es que... ¡Yo te amo! Mar se quejó de que Tiago y Jasmine van a tener un hijo, ¿no? Como vimos en la carta del capítulo anterior. Y le iban a poner Bruno. Y lo peor de todo es que... No quiero expulgar ese capítulo que todavía falta, pero bueno, nada. Igual esos capítulos que faltan los vamos a ver, hermano. No se preocupen. Vamos a ver los capítulos que sean. Las piernas a la miseria. Realmente yo no sé qué... Come, come. Come eso, bárbaro. Te afloja el vientre, viste. Yo tengo tránsito lento, por eso te digo. ¡Ah! ¡Mira a Yoli, qué mina! ¡Alpita! ¡Señora! ¡Llegó el Soero! ¡Soero! ¡Ja, ja! ¿Soero? Sí, no funciona la de... Eh... No, no. Rama... Nada. Yo no... Está bien, está bien. Escúchame. ¿Podemos hablar? Eh... No... No puedo ahora. Tengo que seguir con esto. Está bien, pero te... Te... Eh... ¿Vale? Vale, se te cayó esta voz. ¿La buscabas? Ay, la... No, no, a vos no. En realidad la buscabas, vale. Le quería decir algo, pero... Se fue. ¿Y eso? ¿O de ella? Sí, sí. ¿Y qué escribe? Y antes escribía tres novelas, pero... Parece que cambió de... De rubro. Ahora escribe esto. Yo sé que en algún momento lo van a decir el título. Del capítulo. Sé que en algún momento lo van a decir. ¿Cómo era que se llamaba esta serie? Era una... ...una comedia, esas de las de antes. Dale, Camino, por favor! Hablemos de lo que dijo Juan Cruz recién... Es importante y... Ya sé que es mentira. Ya sé que es mentira que lo dice para enroscarme. Ay, lo tengo a la punta de la lengua y no me puedo acordar El hombre es un animal de costumbre, dicen No gusta la costumbre Cualquier cosa que nos saque de eso, nos desconcierta Hablando, Tafi Quiere una familia muy, muy, muy amorosa con sus hijos, así muy progre Los hijos eran tres, que no podían controlar su rebeldía Basta, Camilo, no te das más el tonto Dale, hablemos, por favor Paz, yo ya sé cómo trabaja Juan Cruz Me lo dijo tu viejo Bueno, no me sale el nombre, me voy a trabajar Después cerrá, por favor, si me acuerdo el nombre, te lo digo Si me acuerdo el nombre Hola Hola ¿Está abierto? Sí, sí, el lugar está abierto, pero... No, está cerrado, capo Si entraste, es obvio que está abierto No tengo luz No tengo vacíosas frías La máquina de café tampoco me funciona Por mí está bien, vos Sí, por mí está mal Sí Dos vacíosas, ¿podés ser? Sí Gracias Vení Gracias ¿Qué vas a hacer ahí? Lo puede hacer de a tres, ¿no? Y no le dijimos ¿Y por qué no le dijiste? Dijiste, claro Porque habla mucho Y me desconcentro La verdad que no la quería decir ¿Eh, Pablo? Según Pablo, si un perro se acostumbra... A ver, vas a hacer el trabajo a la luz de la vela O sea, me parece a mí algo extraño ese trabajo Pero bueno, mejor no hablo No hablo de observo Luego se agregará saliva con cada campanada que escuche Aunque no le den de comer Todo es cuestión de costumbre Nos acostumbramos incluso a lo que nos hace mal Mejor mal o conocido que uno por conocer, ¿no? Entonces, Pablo Pablo ¿Cómo estás escuchando, Tiago? Perfectamente A ver, repetí todo lo que dices Dijiste ¿Qué hago leyendo? Pablo, si puedo estar... No dijo eso, pelotudo Escuchá bien lo que dijo Pasándola increíble con este chico ¿Hola? ¿No sabés el tema que acabo de componerte, lindita? No puedo hablar ahora, Jaimito Te busqué por todo el colegio ¿Dónde estás? No, no, te busqué ¿Bonita mía? Quería que me ayudes con la huerta, ¿viste? Me dejaron todo más sueldo que perro malo ¿Saliste? No, no te puedo decir ¿No podés? No Vos no querés Si te digo, no me vas a creer Y sí, a vos es difícil creerte ¿Y por qué? Te voy a mentir a vos No, no ha restado otra letra Decime vos ¿En qué andas? Estudiando ¿Ah, sí? ¿Con quién? Marle, dale Solo Te acompaño, si querés No, Jaime Solo me concentro mejor, gracias Marle, dale ¡Etra! Sí, claro Mejor solo que mal acompañado Amito, no te enojes Estoy sin batería Se corta, eh Se cortó No me gusta mentir A mí tampoco ¿Por qué mentimos? ¿Por Pablo? Lo nuevo Por Pablo A lo que no estamos acostumbrados Nos desconcierta Nos inquieta Me mintió Me mintió Es claro Esa huasecita Yo se la conozco Claro que usted mintió Yo chucaron mentirosos No, bueno, basta Pues Hola, Juan Cruz Debo ser algo que será Pero que estudie Eso no lo puedo negar Así que No te basta No me llenes más la cabeza Y meté la cabeza acá mejor Ahí está ¿Cómo sos Petizo? Te estaba buscando Petizo Ah, vos sos muy alto No, no soy alto Lo de Petizo es con onda Nada más ¿Tocás? ¿Tocás? Sí, sí, tocas ¿Vos la guitarra? Sí Dale No digas nada Tengo que hablar con vos Viste que yo soy práctica Voy de frente No te voy a dar vueltas Y la verdad que si no te dije nada Hasta ahora es porque no tengo el código Pero acá adentro hay gente Que no tiene el código Y la verdad ruido Yo quería decirte bien Ah, sí los quería agarrar ¿Qué pasa? Vengo Perdón, eh Perdón ¿Tacho? Tacho Tacho Llegaste justo Sí Sí ¿Cuál es el misterio? Ninguno A esta altura se los sabe todo el colegio Creo que ayer me gustó mucho Cómo sonamos con la banda Y tenía ganas de probar algo ¿No? No, ahora no se puede Porque falta el resto de la banda Así que ¿Es una prueba? No, no Los team somos cinco y nada Tacho, a ver si entendés Hay que crecer Hay que cambiar Hay que... ¿Qué cambiar? No hay que cambiar nada Sí, hay que cambiar Hay que crecer, chicos Vamos a tocar esta No, no, no ¿Estás chugada? ¿Para qué vamos a cambiarse Si estamos bien? Exactamente No me voy a hacer la cabeza Con el pelo, ¿sí? ¿Qué van a cambiar? Dice que ya estuvieras Y si, haces bien Ojos que no ven, corazón Que no sientes Por favor, Hopi Te lo pide el club de tías unidas Devolveme el turbante El negro lo necesito Es para mí Es para mí como Como el pelo para Sansón ¿Vos no te das cuenta, Yastik? No puedo escuchar lo que decís en este momento Porque no va a venir la parte Que encima me pedís un azahual Y yo no puedo escucharte en este momento Olvídate que tengo un paro para vos Y olvídate del turbante Porque no va No te queda bien Y menos negro ¿Por qué es negro? ¿Quién se murió? ¿Alguien se murió? ¿No? Pero se va a morir Se va a morir, caridad ¿Qué no sos, mi vaporiera? No, no A ver si nos conectamos Con la realidad Crisis energética Hello Me enchufan 12 caballos juntos Y se va la miércoles al mundo Bueno, fue un segundo que usamos Y aparte, ¿para qué querés el turbante vos? ¿Para qué querés el turbante? Para... 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 Estar acorde Con estos tiempos oscuros Ay, pero para eso vení Te peino, vení Y está venido Yo te peino No, 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 esta es mi beauty central La única que peina De pila de tiña acá Soy yo En todo caso, si quieren de mi servicio Llama al clienturno, ¿entendés? Yo lo pedí mil veces Así que estoy yo, ¿eh? Bueno, vos no, Valeria Vos no te voy a hacer nada No te voy a cambiar de look Por favor Pero, ¿por qué? Yo quiero cambiar Préstame estos zapatos, joven ¿Eh? ¿Qué zapatos? Estos Ay, por favor Miren los que agarra Miren los zapatos que agarró Valeria De cóctel No, vale, no Please, hello ¿Te viste? Vos no tenés look cóctel No podés usar Vos sos más como look picnic En todo caso Salamín Sos como una cosa más Exactamente, gato Mirá, qué lindo Esto va a ir re bien Sí, pero es mi idea de la cóctel No, yo necesito otros Y necesito que me cortes el pelo El cliente siempre tiene la razón Emilio de Sánchez Yo siempre tengo la razón Qué loco, ¿no? No, no, no ¿Por qué me estoy aquí, Bárbara? No, no necesito nada Ah, yo les cuento No, ya les cuento Porque bueno, tenés otra Chicas, vengan Venga Luqui estaba con sus amigotes Y dijo Así que Tacho Se comió a la diosa de Tefi Bien, bien, bien Voy a dejar fluir Mis instintos más básicos Tefi Esa fraquita esbelta Va a conocer el negro cruel Que se va adentro ¿Eso dijo Mi, Luca? Exagerás un poco No exagero, mire Que Tefi sepa Que yo lo usé todo este tiempo Porque la gitana no estaba libre Mira Tefi es mucho más mejor que Jasmín Pero, ¿sabes qué? Yo soy negro básico Me gusta la mortadela No me gusta, yo oye No me gusta Tefi No me importa más tu amor Ni tus tontas ilusiones ¿Lo dijo eso? ¡Gitana! ¡A sabor! ¡Ay, no quiero! ¡Miozada! ¡Miozada! ¡No, que miozada! Bueno, sobrató un poco Que exagero un poco ¡Sobre a los dos! ¡Tú! 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 Un hombre se propone La tarea de dibujar el mundo Sí A lo largo de los años Estas velas están derripeadas Y que hagas estar duviendo No burré esto Hagamos otra cosa ¿Por qué no me contás algo de tu vida? ¿Cómo estás en Mandalay? Claro, ¿cómo es que llegaste a Mandalay? ¿Qué es eso? ¿Estamos gestionando algo nuevo? No, para mí es un desafío Estar tan lejos de mi casa A veces me siento un poco perdida Yo no te cuento ¿Necesitas plata? Yo te puedo ayudar No No necesito plata Es Es el futuro Me tiene mal Pero peor me tiene esto Juan, ¿qué voy? Jaimito, no Sí Mirá Son payamédicos ¿Qué pedían plata en el semáforo? No, son médicos que Además de los tratamientos tradicionales Usan el humor Para ayudar a sus pacientes Algunos impacientes también ayudamos Te felicito, es muy linda tu novia No, no, yo no soy la novia ¿Ustedes están acá trabajando en el hospital de al lado? Sí Vinimos a buscar un poco de agua y seguimos Contame, ¿qué tienen luz en el hospital? Sí, luz de velas Es un caos Bueno Chao Nos vamos Uy, vamos a tener que hacer dos viajes No, pero los ayudamos Teo Los ayudamos Sí, sí 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 Seguro Buenísimo Buenísimo Teo, respondeme Respondeme la señal Maga, ya casi te estaba empezando a extrañar ¿Qué te pasa? Nene, tan estúpido ¿Vos te pensás que vas a lograr algo con esto? La ciudad es un caos Es una locura lo que estás haciendo ¿Te crees? Dios, ¿qué te pasa? La gente necesita un poquito de caos Para despertarse ¿Y las escuelas? Los hospitales Los comedores No me subestimes Paz Vos sabés muy bien que yo no los dejaría a ellos Sin el suministro necesario Tío, te tengo que dejar ¿Qué pasa? La policía encontró un spider Vine para acá Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Camilo Manca ¿Qué haces? Estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo Tiago y Luna Ok, después seguís Porque yo te quería decir que hablé con Paz Y yo sé que sabés Lo del tema del secreto No, espera, espera Sé que es horrible, sé que es horrible Pero sos igual, sos igual a JC Entonces, ¿qué va a ser? ¿Casualidad? ¿Cuánta casualidad, no? Qué loco Sí, qué loco Y vos sos igual a... Sin micrófono Mentira, no soy igual a nadie ¿Te diste cuenta? ¿Sabés? Pero Paz Pero Hopi sabe que Paz se va a morir No te pienso escuchar No, no, no me digas cosas niñas Porque no Quiero hablar de Paz Jamás te mentiría, ¿me entiendes? Porque seas una tipa valiente Que va al frente Que tiene agazos Entonces, está bien Puedes ser un poco caprichosa Y un poco altanera Pero también lo que quieras ¿Qué querés que haga? No te mintes En el caso Tal vez de que te haya mentido Es por... Cuidarte Para no herirte No lastimarte ¿No? ¿Paz te mandó a que vos me digas Todas estas cosas? No, 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 no No, no, nada Te mandó a que me dé un copi Please, plicho Por favor, no digas nada Pero también es orgullosa Pero también es orgullosa ¿Qué hago? No hablo, no hablo ¿Qué me conviene? Y te conviene no ser tan metida Por no decir chismosa Por no decir que estaría bueno Que vos te ocupes De tu propia vida O que te generes una propia vida En lugar de meterte En la vida de los demás Eso estaría buenísimo Escuchame una cosa, zapatos No te digo zapato como algo mal Porque yo adoro los zapatos Realmente Pero si estoy acá hablándote Hace un montón de tiempo Es porque Paz, mi hermana Está enamorada de vos Desde los 10 años, ok Supo que venías Y no sabía qué hacer Se hizo rasta Me entendés enloqueció Estaba como loca Entonces yo no voy a dejar Que un secretito de cuarta Bueno, no de cuarta Pero un secretito Al fin y al fin de todo esto Si no tengo novio No tengo vida propia Porque estoy esperando Que se vea la fiesta De casamiento de ustedes dos Para conocer al chongo Más buen mozo de todos Y que me dé bola Tomá ¿Te la hago corta? No me va que me mientan No necesito que me cuiden Y ni loco estoy con tu hermana ¿Más o menos claro? Se escuchó todo desde arriba, Paz Bien, bien, muy bien ¿Vieron mi garpa? No, no, no es cualquiera Es cualquiera Todo bien con ustedes Pero los teams Fuimos, somos Y seremos cinco Nosotros cinco Nada más Qué raro Qué raro que digas eso Tocho, vos que te encanta Sumar gente, ¿no? Bueno ¿Viste la idea esa que tuviste De juntarnos y tocar en vivo? Bueno, garpó Y estamos puliendo un poquito La idea, ¿no? Nada más Se están agarriendo Sí, sin mí Y sin Tiago también Ah, Tiago, ¿lo vieron? Y sin Jazmín ¿La Luna, la vieron? No 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 Seguimos No Sí, sí Dale, cómpense No tenemos nada que hacer Nadie Tiene nada que hacer Así que cambien Vamos a tocar Ya hay tres hombres ahora Falta Jazmín ¿Quién va a darse a conocer Tal cual? Él sin miedo Va a quedar Pele Al barrio Que pueda criticar Uno Dos Tres Cuatro Ah, está Jajaja Cinco ¿Quién se anima a mostrarse igual A lo que escondo a nadie? No Sí, 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 sí No hay que ocultar No juzguen, no hay temor al que digar Ah, yo te digo que esta solución Te mostras así es lo mejor Que rompamos las cadenas Que nosotros Sin más penas Que hacer como sos Que una vez Se está quedando sin batería El respirador, ¿no? Tienen otra batería para ella, ¿no? No ¿Esto hace sido abierto? Con el corazón Vemos lo que otros son También, ¿eh? Camilo Tanto, tanto bien, ¿eh? Los nuevos Steam Los Steam remasterizados Diría yo Luca El Petillo Y el Rasta No me acuerdo cómo se llama ahora Trabajar No Después No Basta, no podés seguir negando No podés seguir esquivándome así Hablemos una vez Tengo que ir a trabajar Después hablamos Ya Por más de que no quieras saber nada Ni estar conmigo ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo le dijiste? No le dijiste Basta, Camilo No podés seguir negando todo lo que pasa Me parece que ya está bastante grandulote Como para seguir negando Yo sé que estuve mal Con... No decírtelo, Juan Cruz Perdóname Yo te juro que ahora no Yo ahora quiero cambiar Quiero cambiar las cosas Quiero que no podés ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Quién se anima? ¿Quién se hace igual? A locos cuando a nadie No miren a la gente ¿Quién se hace igual? Los locos que hay no hay temor No hay que olvidar ¡Dale, guacho! Toma, guacho, toma Toma Bueno, no se puede hablar en otro momento No, no, ahora porque es más importante Por la importancia Tienes que hablar primero conmigo Después hacer lo que tengas No es lo que tengas Igual va a pasar algo malo Porque estos no son los team verdaderos Entonces al no ser los cinco teams O sea Mar, Rama, Thiago Tacho y Jazmín No va a funcionar que canten Porque con el corazón Vemos lo que otros no De una vez el Jesús De una vez vos y yo No, no, no me mire Todavía no termine No me mire Apareció el cine Bueno, bueno No, bueno ¡Vamos! 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 Dame ir a trabajar Camino, tenés que enfrentarnos ¿Qué te pasa? Dale ¡No! ¡La arriba! Gustavo, ¿verdad me decís eso? Gustavo ¡Va a tener la pregunta Toda de vuelta! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! Amigo lo mato Creo que tenemos la primera muerte No amigo le perforo el pecho Va el pecho, la panza No amigo le perforo el pecho al corazón Esa mierda Pero fue sin querer, lo hizo para defenderse No funcionó igual Al no ser los cinco verdaderos No funcionó Mamá, ¿está lista la cena? ¡Cadilo! ¡Ay, José Ignacio! ¡Qué botina! Sé más chic, hijo Cena no, ingesta post anochecer Pero la cierva no sirvió La comí los alimentos Mamá, no la llames cierva Ok, ok ¡Yerba! 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 La mía es pata de balme A mi vieja... ¡Esta paz! ¡Pobre paz! Acá está el señor Pobre paz ¡No! No, 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 no haga caso Estoy con alto grado tranguelengo en la cabeza ¿Pasa algo? ¡No, no, no! ¡Pasa que está más buena que jugar al gol y pasa! Se la mordiqueó toda Terminemos con esto O mejor, empecemos Amémosnos, gronchita ¡No! No beses a la cierva Siempre me atraganta letraña Pues no seas mala, mamá Que ella sea una gronchita sirvienta Y yo un exitoso empresario millonario No importa, nos amamos ¡No, mamá! No, hay algo más No solo me molesta verte a los besos con la sirvienta Es algo terrible ¿Qué? Es menester que les revele un secreto Que llevo hace años atragantá Atascá Travá En la garganta La gronchita y Ti Son hermanos Me tira de boca Je 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 jeje Hija de puta, vale Y así se la hace fácil a Camilo Te avise hermano El ascenso, el off sens baseball Siempre primemäßas lo mio Cortalo, pa' cortalo Permis ¡M escribimos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¿Está embarazada? ¡Preniando! ¡En cinta! ¡No está manca! ¡Nosotros también necesitamos help! ¡Epa! ¡Dámelo a mí, eh! Eh... Y al mejor precio Eh, eh, señora Mecha Acá está... con cargo ¡Tiro todo así nomás! Eh... Negro, quito... ¿No se alcanza el apartamento? ¿No? ¡Venga! ¡Excom! ¡Venga! ¡No es así! ¡Vergonzoso! ¡Vamos! ¡Lo subió de uno! ¡Clara! 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 Por las conchetas largas de la encinta, ¿no, hijita? ¡Ah! 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 Vamos a ponerle un poco de lluvia Vamos a ponerle un poco de lluvia ¡Me cancho, che! Pongo yo pa' secar y... Y... ¡Está en gota! ¡Ey, Irmita! ¡Se cedecito la mona! ¿Por qué ponen canciones? ¿Por qué ponen la mona chimera? ¿Por qué ponen la mona chimera? ¿Por qué ponen la mona chimera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta quién es? ¡Ah, Luna! ¡No! ¡Necesito... ...el look especial! ¡Ah! ¡Me caso! ¡Eh! ¿Y cómo se llama el pobre? El hombre No sea chismosa y peine. No sea chismosa y peine. El nombre, no le confieso, pero es mi primo. ¡Ah! Con la chica de familia la cosa. ¡Lejano! Bueno, ahora más cercano. ¡Señora! ¡Volvió el suero! ¡Me faltaron tres sifones! ¿Qué está haciendo Tiago? ¡A ver! ¡Hola! ¡Volvió el suero! ¡Me faltaron tres sifones! ¡Perfecto! ¡Misita! ¿Se conoce? ¡Es mi primo! ¡Misita! ¿Se conoce? ¡Va a ser mi esposo! ¡Pobre Mar! ¡Se la hacen re difícil también! ¡Es la historia de siempre, Yoli! ¡La feliz! ¡La feliz! ¡La feliz! ¡La alegría, no el favor! ¡Te despido! ¡No! ¡Que no te despido! ¡Que en realidad pasé y estabas tan concentrada que no te quería y... ¡Y eso! ¿Qué? ¿Está mal? ¡No! ¡No, estás... ¡Muy cambiado! ¿Ya empezamos con la pavada? ¡No, no! ¿Podemos hablar cinco minutos seguidos? ¡Cinco minutos seguidos! ¡Ramado! A ver, ¿de qué querés hablar? Quiero saber por qué cambiaste. Rama, a ver, no empieces con lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre, Valeria. A ver, primero me dejaste de dar bola, después te enganchás con un viejo. Ahora escribís comedias en vez de telenovelas. ¿Me podés decir qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Ser otra? No, no quiero ser otra, pero... ¿Pero qué? Ya sé, es por Juan. ¿Es por Juan? ¡Decime la verdad! ¡Decime que quiero saber ahora! A ver, ¿por qué te maquillás tanto? ¿Por qué te peinás así? ¡No me das bola, Valeria! ¡No me maquillás! ¡Cuarto, eh! ¿Está bien, querés saber? ¡Sí, quiero saber! ¡Sí, es por Juan! ¡Estoy saliendo con Juan! Soy sincera, como payaso, un fracaso. ¿Eso que puede ser un piropo? Puede. La pasé muy bien hoy. Gracias. Para mí, en realidad, fue un fracaso. Sí, sí. ¡Para Jaime también! ¿Y qué querías? Que me pruebes. Como... como payaso, digo, sí. Vení, deja tus cosas. Dale. Sí. Vos tirame dos sopapos y yo los esquivo. Y después, yo te tiro uno vos y vos los esquivás. Dale. ¿Está? A ver. Va. Va, eh. ¡Ya re pegó! ¡Ya re pegó! ¡Ya re pegó! Sí, bueno. El esfuerzo que hizo Santiago para esquivarlo. Miren, miren, miren. Miren el esfuerzo que hace Santiago para esquivarlo, eh. ¿Cómo estás bien? 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 Quería hacerte sentir mal. ¡Pegás fuerte, eh! ¡Pegás fuerte, eh! ¡Pegás fuerte! ¡Pegás fuerte! ¡Pegás fuerte! ¡Pegás fuerte! Rubia. Necesito hablar con vos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Algo? Sí. Sí, quiero... Quiero... Quiero hablar de algo que yo me aguanté y me guardé mucho tiempo para no lastimar a nadie. Y decidí decirte la verdad. No me importa lo que pase. Ya está. Gitana... A mí me gusta mucho. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Más garca que vos que te comiste a Tefi. Seguro que no. A mí no me come nadie. Y menos este. Mel. ¡No! ¡No, Tefi! No, no, por favor, Tefi. No, está Luca presente. No te puedo cubrir más. Melody se chapó a Tacho. Pero como Simon casi mal lo descubre, dijeron que era yo. Pero yo no fui. ¡Se pone bueno! Pará, gitana, pará. Lo que pasó con Tacho no fue... ¿Vos te comiste a Melody? Lo que pasó con Tacho no fue... ¿Vos te comiste a Melody? ¿Vos te comiste a Melody? ¿Vos te comiste a Melody? Yo escuché esta novelita. ¡Te podías! Odio la ley de gravedad. ¿Pasa algo? Rama, ya... Ya no es lo mismo. No nos pasa lo mismo. Noté. Duraron una temporada. Lo lamento. Pasa lo mismo. A ver. En una relación la cosa es de arroz. No vale la pena echar culpas. No hay un culpable. ¡Una! No podemos soslayar lo que nos pasa. ¿Soslayar? Sería como hacerse los giles. Sí, sé lo que significa. ¿Soslayar? ¿Soslayar? ¿Soslayar lo decía...? Lo decía, lo dice Luna. ¿Autoayuda? Para este momento, tus zonas erróneas. Un clásico. Pero si querés mirar para otro lado, la culpa es de la vaca. No es tan literal. Almas gemelas. ¡Hala! Se me da como camino, atrévete. ¡Hala! ¿Qué vas a hacer? Gracias. ¿Qué vas a hacer, Rama? Nada, nada. No pasa nada. ¿Por qué agarraste la guitarra? Ah, porque el otro tiene la otra. Algunos son un suelo de guitarra. ¡Rama! Y a vos, ¿qué te pasa? Es más bueno saber que los cobardes somos muchos. ¡Para! No. ¡Para! O para vos no sos el más indicado para enojarte. ¿Tenés algo más para decir? Yo pensé que te hayas comido a Tefi. Claro, por eso te encarás al jazmín. Un amigo. Vos sí podés hablar. ¡Papa! Yo a vos no te hice nada. Bueno, yo tampoco. ¡Para! ¡Cállate la boca! Eso menos me importa. ¡Te repudrió! Acá no todo es lo que parece. Tacho, lo que yo estás hablando con las guitarras no es... Aclara la boca en mí. Pero, Tacho... ¡Te repudrió todo! ¡Todo! Tefi. ¡Pobre Tacho! ¡Pobre Tacho! ¡Pobre Tacho! Pero también pobre Luca. Nada. Nada, no me pasa nada. ¿A vos te parece? Decime, estás a favor o en contra de esta pachasada. Estás en contra, ¿te das cuenta? Claro. ¿No se te empata la bujía como el que han hecho como a mí con todo esto? ¡Sí! ¿Te das cuenta? Es un acto terrorífico. ¡No, terrorista! ¡Trompita! Muy bien corregido. Escuchame una cosa. No es como una patada en la sucienda de esto. ¡Claro! ¿Ves que todos se asienten? Tengo razón. Es así. Por favor. Igual no lo digo por ustedes. Lo digo por el atabón. No se dan cargo. Mar. Mar, tampoco las pabadas. No, claro. ¡No, claro! No, no es una pabada. Claro. ¿A mí tu palabra por qué se pone una cita? ¡Hay que ser insensible! ¡Qué cuente! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Maravilloso! ¡Estamos tocando! ¿Qué hago? Agarra el bajo. ¡Sí! ¿Van a tocar, no? Todas las guitarras que hay. Todas las guitarras que hay. Hay muchas guitarras. ¡Estamos tocando! ¡Agarra la guitarras! ¡Agarra la guitarras! ¡De una! ¡Está acá! ¡Sí! ¡A mí! ¡Ahí está! ¡Estamos tocando! ¿Está bien? ¡Ala teclado, dale! ¡Agarra el teclado! ¡Dónde está orden! ¡Se dejan de joder y tocan, ¿está? ¡Es un genio, Rama! ¡Eh, vuelvo! Checa, pásame con Camilo. ¿Cómo que Kia dice que no está? Poneme la taboza si me escuchas. Checa, soy tu sobrina. Mirá, si Nico se llega a enterar que no me estás haciendo caso, yo te... ¡Checa! ¡Corto! ¡Cada vez! ¡Voy a picar flores! ¿Qué? Sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Una vez estaba a remar y hablé con tu mamá. Yo me hizo bien. Y pensé que podía hablar con vos. ¿Puedo? Ya. Sí. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué nunca nadie me va a amar de verdad? Decir... ¡No! No. El problema es otra vez la situación. Yo no sé si te acordás, Simón, pero vos me dejaste a mí primero y por mañana. Así que no te hagas el enojado. Y aparte no tengo por qué darte explicaciones de nada, ¿eh? Igual, igual te voy a explicar, te voy a explicar lo que pasó con Tacho. ¿No te das cuenta que estoy muy caliente? ¿Eh? ¿No te das cuenta que no te quiero escuchar? ¿Por qué no usás radioeléctrica? Mejor, porque las pilas contaminan. Esta radio es energía solar. Y acá lo único que contamina sos vos. Así que ¿por qué no te vas? El rincón de Freud no tiene todas las respuestas, pero sí las preguntas que tenés que hacerte. Por ejemplo, ¿Por qué nos acostumbramos a estar mal? ¿Por qué nos acostumbramos al dolor? ¿Sufrís una costumbre para vos? Dale, llámame. 0800-899-34-567-34-567-34-567-34-567. Ay, qué complicado. Hola, hola. Hola, bueno, soy Simón y yo ya me acostumbré a este delirio. Necesito terapia ya. Caminando, caminando de costumbres No sé que quizás Yo pueda cambiar No sé qué tengo Pero no me ama ¿Se refieren a otras? ¿Por qué son rubias? ¿Por qué tienen un ojo verde? ¿Por qué son más lindas que yo? No sé. Bueno, gente, si se preguntan ¿Por qué tardo en subir las... ¿Por qué tardo en ponerle las miniaturas a los capítulos? Es porque todavía no las hice Y nada Eso Es que algunos capítulos no tienen No tienen imágenes buenas Como para... Como para poner Entonces Por eso no la... Por eso es que no les pongo Algunos capítulos Mi... Eh... Imágenes del capítulo No sé, no sé No es por eso Pero no sé por qué es Tía Tío Lucas se enamoró de vos No Yo quería creer eso Pero era mentira Te juro que me ponen tan mal No es mal porque yo Yo lo amaba, ¿entendés? Yo antes estaba acostumbrada a estar sola Pero después apareció él y... Y me miró y... Y me dijo, mira Y ahí yo aprendí a sentirme querida Pero ahora esto es horrible No me puedo soportar Que el dolor a caer en la panza Que no hay más No sé cuánto va de un capítulo El tío Lucas no es el único hombre No Ya sé qué me vas a decir Ya lo sé Que soy linda Que tengo honda Que soy re top Y yo no lo creo Porque yo sé que no es así Yo estoy acostumbrada a esto De... That's it No La primera vez que yo sentí que valía la pena Fue cuando Lucas se fijó en mí Cada vez peor Y aprendí a sentir que valía la pena Pero... Después se enamoró de Jamil Y ya no... No puedo más Que alguien te mire Que alguien te mire Argentes de... Argentes de... No... 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 Un poquito Un poquito Ya voy a decir ¿Vamos a hablar bien, por favor? No Si encuentro una partidura Si ya estoy Sin temita nuevo Te perdí Se llama Y como no lo sentía Muy personal Se lo reabrí a Jamil ¿Por qué? Ah Por las dudas, digamos Si te llega algún comentario Entre Jazmín y yo No pasa nada Jaime Ni este es el... Exactamente Porque sos un petizo Y porque a Jazmín No le gustan los petizos Excepto a Tiago Ni la anterior Que te reclamo que me haces por Tiago Jaime Aunque no me quieras hablar Y aunque me pagas Eso ya terminamos No estamos más juntos No me cierras Si nosotros estamos bien Jaime No estamos bien Nosotros estamos juntos Por costumbre Casi por inercia Eso no es amor Uno tiene que estar con el otro Porque lo desea No por costumbre ¿No te parece? Yo lo deseo ¿Cómo haces de un día para el otro Para vivir sin eso Que era la razón de tu vida? ¿Cómo cambiás tu pelada? ¡La puta madre! No estaba escuchando No No pasé de casualidad No estaba escuchando Estaba re escuchando Tiago Quedan Siete minutos Y algo Más Siete minutos Diez De capítulo ¿Cómo se resolverá esto? No sé Ya recuerden Que si tiene imágenes Las imágenes Las voy a subir a Facebook Tiktok En Instagram Escuché un poquito No No Relájate Tiago No pasa nada Yo también escuché ¿Y sabes qué? Lo que Luna dijo es mentira ¿Qué cosa es mentira? Lo que le dijo al caniche Que lo dejaba por la costumbre Y todo eso es mentira ¿Cómo sabe? Lo deja Porque se está Enamorando de otro ¿De él? Ahora hay que ver si al otro le pasa lo mismo ¿De él? ¿Le pasa lo mismo? ¿Por qué te lo...? Ah Mejor me... Nos da pánico la idea de despertar y sentir que todo cambió Me caso, no quiero dar spoilers Que nada es como era Ni nada Más se dio cuenta El líder de cielo abierto Es el principal incriminado En la muerte What the hell? Alright ¿En la muerte de quién? ¿Qué haces? ¿Vinís a hacerte los reflejos? Eso te lo dije Te van a levantar un montón Para mí te va a quedar buenísimo No, yo me muero muy... Bueno, yo personalmente Digo, las chicas... No, yo personalmente Porque si yo te rediría vos Y vos me redirías a mí Si yo no fuese yo Vos no fuese vos Plamentalmente yo soy yo Vos sos vos Así que no podemos... No te quiero ilusionar ¿Me entendés? Valeria sale con Juan ¿Lo que...? ¿Salen? Bueno, salen de... En el recreo En un break No es que salen de salir ¿Me entendés? No, salen No puedo más No puedo más Va a pasar No puedo más Va a pasar Escuchame lo que te digo Es un tipo más grande Que es profesor Con sus camisas Súper inteligente Es obvio que está como ciego Como humillada ¿Me entendés? Pero va... No te hablo de eso, Hopi Te hablo de nosotros De todo esto Del viaje De los cambios No te estoy hablando de eso Te hablo de... De mi hermanita La extraño a mi hermana ¿Entendés? Quiero volver Aleluya, claro Hopi, necesito volver al pasado No puedo ¿Para qué? No podés Quiero volver al pasado No Podés No podés No podés ¿Ok? No podés Ni paz puede volver al pasado Imaginate Vos tenés que saber Cómo hacerlo Por favor Sí Ella Pero la otra Ella Quiero que me ayudes La otra Ella No te acostumbras A un amor A una piel A un olorcito A una sonrilla Ella No Hopi, Hopi Perdón Eso es como quedarte Sin aire No quiero sufrir más No lo soporto Ya te vas a acostumbrar A estas decepciones Así es el amor No El amor no es lo mío me parece No digas pavadas Es verdad Tiene razón Es así Te juro Tiene razón Tiene razón Tiene razón No soporto más Esto no Yo me quiero Me detesto Y mientras que yo no me quiero Nadie más me va a dar Me va a quedar un tiempazo Yo estoy acostumbrado a odiarme Y nunca Nunca lo voy a poder cambiar Eso Estoy planeando hacer algo Pero no lo voy a decir En este video Lo voy a decir Hay flores más fáciles Y otras más difíciles En alguno de los dos videos De mañana En algún momento Se abre Y suelta su esencia No voy a soltar Algún pequeño spoiler De los próximos videos Que se vienen Para el canal Porque no va a ser Solo Novedades Va a haber otras cositas También Pero No va a ser solo Reacciones Va a haber otras cosas Pero No quiero revelar Ni dar Muchos Detalles Esto es imágenes ¡No, no, no, si siempre nos dicen Lea, Lea Dale, en serio ¡Sí, grita todo lo que quieras! ¡Dime! ¡Camilo te quiere matar! ¿Qué hace? ¿Por qué hace? No hagas más eso Porque no le gusta Te gusta o no Te vas a tener que acostumbrar No, sí que tenés que hablar conmigo No podés negar lo que pasa No podés no hablarme más No podés ignorarme de esta manera A mí me hace mal Ah, ahora se habla de todo lo que pasa ¿Qué? Sí, sí, porque hay que enfrentar lo que pasa Pero lo que pasa, pasa ¿Y qué vas a hacer? Pasa Muy bien Bueno, entonces hablemos de lo que pasa Lo que me dijo Hope Que pasa Que vos estás muerta de amor por mí Hablemos de eso Ok Hablemos de eso y hablemos de todo Empecemos por ahí ¿Qué te pasa conmigo? ¿Vos sabés lo que me pasa? No Y es que Paz Espero que puedas entender Que si yo no te lo dije antes Fue porque no sabía cómo decir ¿Qué vas a hacer Paz? Mira que si hace lo que estoy pensando que vas a hacer Ya tengo una imagen Pero yo siempre quise Juan Cruz no puede ser mi papá Sí Sí, es tu papá ¿Sos mi hermano? Tiago Cortamambo Tiago Cortamambo No No Me niego Parece que lo perdí para siempre Me niego gente Hasta acá Mira, estoy subiendo Es un ca... Hasta acá lo voy a dejar Y nada Quiero ver algo antes Sí A ver, vamos a ver Capo Y dice que hay que ir... Sí gente, lo voy a dejar hasta acá Y nada Este... Nos vemos En un próximo video Adiós Ah, recuerden que lo voy a subir a las imágenes Van a estar en Facebook TikTok E Instagram Así que nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!